pero respeten las reglas o sea y tiene razón el demian deberían dejar primero que se defienda el acusado y luego dar las acusaciones qué pasó acabo de ver a salir de la y el curo no son porque tú era al lado mío totalmente solo me hicieron nada yo estaba con él también el culo puede haber matado pero no lo hizo y el quito enviado qué dice el ensino qué dice el ensino y no me hizo nada yo estoy haciendo las cosas de la electricidad pero cuál es tu pega qué misión matar gente es mi pega quién es quién es quién ese yo ya he puesto vamos 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 mmm changing the world my final message goodbye y y y y y y y